Perdí bastante mi casita, el carro, todo se llevó. Toda mi refri, mi chinero, mis muebles, mi ropero, mis camas, todo, todo, no tengo nada. Magdalena Flores cuenta con mucha tristeza que perdió todo debido al deslave en Nejapa y narra cómo fueron los momentos de angustia que vivió antes de ser rescatada. Yo dije voy a entrar, voy a soltar a mi perrita, me caí el agrón, como hay de alto, mire la repunta que traía, con árboles, con palos y todo, y yo me duele todo el cuerpo porque si yo enterrada quedó todo esto. Como a las dos de la mañana yo oía que alguien andaba como por la rajadurita así, no se podía abrir la puerta, quedaron entrampadas. Entonces yo veía allí y vi que alumbraban algo, entonces yo con el palo que tenía para apartar las astillitas que no dejaban pasar el agua, sonaba la puerta y les decía yo aquí estoy, les decía aquí estoy. Doña María está albergada en el Centro Escolar José Matías Delgado de la Municipalidad. Ahí coincidió con una amiga que ahora además de amistad comparten la misma desgracia. Ella es doña Julia Rivas, tenía 44 años de vivir en la quinta avenida Emilio Aguilar de Nejapa y en un instante vio cómo desaparecieron sus pertenencias. Es horrible oír aquello que se empezó a caer todo de mi casa, todo, todo se llevaba. Se llevó mi carro, salió así como que era lancha y de otras cosas, así, así, y graneros que yo tenía ahí. Eso fue de repente, eso fue como reponta. Eso no dio tiempo a nada. Sin duda alguna, esta tragedia deja muchas más historias que contar, como la de Dina Esmeralda López, quien lamenta haber perdido a su suegra, cuñado y sobrino. Sin embargo, da gracias a Dios porque ella junto a su esposo y sus dos hijos, uno de dos y otro de cinco años, lograron sobrevivir. Lo sacó rápido y se lo dio a mi otro cuñado y de allí ellos pudieron salir. Yo con el otro niño habíamos quedado atrapados. De allí yo le dije a mi cuñado más, más niño, y yo vaya, lo sacó, se lo llevó, salió corriendo para afuera pidiendo ayuda. El niño grande gritaba, mamá, mamá, ayúdame, no me quiero morir, me decía. Otros, en cambio, lloran la pérdida de sus amigos de toda la vida. Es amiga a nosotros, como que me conoce de mi infancia, entonces es lo que uno siente. ¿Es difícil enfrentar estos momentos? Sí, claro, es algo muy duro porque no se espera. ¿Usted conoce a la familia de ellos? Sí, hombre, somos amigos con los hijos de ellas, hemos jugado juntos. El alcalde de Nejapa, Adolfo Barrios, manifestó que son un aproximado de 110 familias que se encuentran albergadas en distintos puntos del municipio y aseguró que recibirán el apoyo moral y económico de la comuna. Destinamos 60 mil dólares que teníamos disponibles para otro tipo de proyectos, pero que dado a la emergencia los vamos a emplear en recuperar los bienes de las personas, en brindar apoyo a los servicios funerales y también en mejorar las condiciones de vivienda de estas personas que prácticamente lo han perdido todo. Y luego vendrá otro monto de 50 mil para totalizar 110 mil dólares. También afirmó que Nejapa estará en alerta roja por 30 días y los trabajos de búsqueda se prolongarán hasta recuperar todos los cuerpos. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.